Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola, para los que no me conocen pero pueden decirme Paola Si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte aquí debajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Subo videos todas las semanas El video de hoy va a ser un ¿Qué hay en mi iPhone? Tengo tiempo queriendo hacer este video porque sé que muchas personas lo buscan en YouTube y que hay algo que a la gente le gusta ver, como que aplicaciones uno tiene en el celular Entonces lo voy a estar haciendo hoy Yo tengo un iPhone 8 Plus, el que es como medio rosadito No sé si lo pueden ver bien Y solo le quito el forro para enseñárselos, pero vamos a ponerle su forrito ya porque No queremos que se nos rompa grabando el video Y nada, vamos a empezar Yo tengo que ponerme más para acá Para poner el screen record ahí Y nada, vamos a empezar a grabar la pantalla Ok, en la primera página tenemos una serie de aplicaciones Obviamente, la primera es la de settings que todo el mundo la tiene que tener Luego yo tengo un folder de socials que tiene el app de YouTube Porque yo uso mucho YouTube Suscríbanse aquí a mi canal Ahí está, Paola Yaumot Suscríbanse por Fizz Tengo Facebook Tengo Google Photos que es como un iCloud Pero de Google, ahí se van subiendo las fotos Y tengo Google Maps Luego tengo el cosa de Photos El álbum de Photos Ahí me salió que tengo el iCloud lleno Y ahí tengo fotos, videos, de todo Luego tenemos el app de la cámara Ahí están ustedes Hello Tenemos luego un folder de Books Se llama Books Y ahí tengo dos aplicaciones para leer libros La primera se llama Books Que ahí caen los libros que yo descargo directamente de internet Y en Kindle salen los que yo compro en Amazon O sea, los que son full de Kindle Que ahí tengo todos de Colin Hoover Si se dan cuenta Mi autora favorita Sí Luego tengo un folder que se llama Edit Que es para editar fotos Y cosas que tengan que ver con fotos El primer app que tengo es Tessa La amo a Tessa Ella es como una vlogger Fashion vlogger Súper chula Todas sus fotos Entonces yo tengo su aplicación Que uno edita súper chulo Tengo Visco Que ustedes la mayoría seguro saben lo que es Porque mucha gente lo usa Ahí uno puede tener un perfil Yo lo que tengo aquí son discos Más que otras cosas Que son los videítos Que uno puede hacer en esa aplicación Que son como Boomerang Pero más largos No sé Me gustan mucho esos videítos Y ahí tengo bastantes Pero esta aplicación es bien chula Porque tú puedes tener tu perfil Donde la gente puede subir fotos Puedes seguir gente Aquí tu boca gente Y así es como bien chulo Hay un feed ahí Donde te salen personas Y es bastante chulo Y fácil de usar realmente Luego tengo Pixar Que eso yo lo uso más que todo Para hacer InstaSize Como ponerle los bordes a las fotos Para que se vean entero En el perfil de Instagram Miren, les voy a enseñar un ejemplo Ok Ella dura como un tiempo en cargar Salen muchas publicidades Eso sí Por eso no la uso tanto Creo Entonces aquí yo subo fotos Por ejemplo esta Que me acabo de tirar Otra publicidad Entonces yo voy aquí A Fit Y le doy Por ejemplo esa Y ya ese es como el tamaño De una foto en Instagram O sea que en tu perfil Se va a ver completa Cancel No queremos guardar eso Entonces esa yo lo uso Para eso Luego tengo Lightroom Que es más que todo Para iluminación en fotos Que yo lo uso Pero mucha gente sí lo usa Para editar full O sea para cambiar colores Y ahí también hay como presets Ya hechos Y no la uso tanto realmente Ok No la uso tanto realmente Porque siento que es como Más difícil de usar Pero es bien chula Para la gente que le gusta Editar mucho sus fotos Y aquí después tengo Un hum Un hum Que es para Como planificar tu Instagram Déjenme enseñarles Ok miren Este por ejemplo Es mi Instagram Entonces ahí Vamos a esperar Que cargue un poco más Salen las fotos Que ya yo subí Esa no sé por qué está ahí Si ya yo la subí Ok la borré Aquí salen las fotos Que ya yo subí Y luego aquí Tú puedes agregar Tres más Y ver cómo se verían En tu perfil de Instagram Aquí tú puedes agregar Otro row Pero ya para eso Hay que comprar El premium Y yo no lo tengo Cuesta 6.99 al mes Y 59.99 al año O sea que es bastante cara Realmente Ellos hace poco Como que lo cambiaron Le hicieron un update Y le quitaron La cantidad de fotos Que uno podía subir Porque antes O sea como ustedes ven Ahora nada más Hay un row Que uno puede subir fotos Pero antes Yo me acuerdo Que yo podía subir Como 6 Como 6 filas de fotos O sea uno podía subir Muchísimas Como 18 fotos Y uno podía Planificar su Instagram A muchísimo largo tiempo Pero Como quiera Me sigue gustando Y la sigo usando Luego aquí al lado Tengo un folder Que se llama Extra Donde tengo el reloj Para uno poner alarma Todo eso El weather El app del clima Health Que nunca lo uso realmente Y el calendario Que son como esos apps Que vienen con el celular Luego tengo la calculadora Que lo pudiera poner en extra No sé Pero me gusta tenerla Ahí afuera Después tengo Google Keep Que se los recomiendo mucho Es una aplicación de Google Y es como La aplicación de notas Pero en mi opinión Mejor Por ejemplo Aquí yo tengo una lista De To Do Now Y tengo las cosas Que tengo que hacer hoy Y todo eso Y es súper chulo Porque uno le puede poner Colores Muchísimas cosas Me gusta mucho Luego tengo la aplicación De Mail Donde uno tiene Sus correos Obviamente Instagram Todo el mundo sabe Lo que es Instagram Aquí ahora mismo Tengo abierto Mi Mi tienda de ropa Closet Outlet RD Denle follow Compren por favor Hay ropa muy chula Yo ahora Me estoy empezando A medir más la ropa Y estoy subiendo Fotos con la ropa Puesta Y nada Es ropa muy barata Así que vayan a seguirla Y obviamente Mi perfil personal Paola Yaumot Síganme porfa Para llegar A los mil followers Gracias Y creo yo Que tengo fotos Chulas Ahora mismo Mi feed Está como súper Playero De verano Porque estoy He ido mucho a la playa Últimamente Y me he tirado Muchas fotos Ya aquí no está Tan playero Pero aquí Arriba sí está Súper playero Así que síganme Fruipayola Luego tengo Whatsapp Todo el mundo sabe Lo que es Whatsapp Es como Messages Pero Mejor No sé Ya Yo siento que la gente Aquí en República Dominicana No usa la aplicación De mensajes Entonces utilizamos Whatsapp Y aquí abajo Que se me olvidó decirlo Al principio Tengo el app De teléfono El de mensajes Safari Y el app store Y ya Mi última página Sí Yo solamente Tengo dos páginas Creo que no tengo Tantas aplicaciones Realmente Uy me llegó Un mensaje ahí No tengo Tantas aplicaciones Pero tengo como que Las suficientes Y las que necesito Luego aquí tengo FaceTime Tengo files Que Para tener documentos Ahí Tengo este otro folder Que también pongo Como cosas que no uso Por ejemplo El app De grabar Voice Notes Contactos Find my iPhone Y la Y el wallet La billetera Que nunca he usado eso En mi vida Nunca he usado Tengo lo de Home Tengo el app De Reminders Que tampoco Casi lo uso Porque prefiero usar El Google Keep Que les enseñé Luego aquí Tengo un folder Que se llama IG Donde tengo Mis cuentas Que uso Para ver Quien me da Unfollow Realmente La única que uso Es esta Que se llama Unfollowers Es la que siento Que funciona mejor Y aquí te dice Quienes son Tus nuevos followers Y quienes te han dado Unfollow Por ejemplo Tengo 6 nuevos followers Y 6 que me han dado Unfollow Entonces ahí yo chequeo Si es alguien que conoce Que me ha dado Unfollow Te dice Quien no te da Follow back Que ahí sale Muchísima gente famosa Obviamente Gente que tú No sigues para atrás Y tus amigos Que son los que Se siguen mutuamente Estas dos Creo que las voy a borrar Porque realmente No las uso Porque son igual Que la otra Y la otra Me funciona mejor Así que creo Que la voy a borrar Luego tengo Headspace Que es una aplicación Para meditar Tengo mucho tiempo Realmente Que no la uso No sé Tengo que sacar tiempo Para meditar Y me gusta mucho Ellos Tienen una Tienen un plan Que tú pagas Al año Cierta cantidad De dólares Pero yo tengo La versión gratis Y me deja Usar Algunos Tienen varios Tienen para dormir Para relajarte Para desestresarte Miren Para Tristeza Muchísimas cosas Tienen Tienen para meditar Con niños No había visto eso Están muy chulas Realmente Y la gente Que la usan Mucho Si vale la pena Que paguen El fee Como se dice La tarifa mensual Y van a tener Ahí muchísimas cosas Para meditar Luego tengo Send Anywhere Que es una aplicación Que yo uso Para mandarme cosas Del celular A la computadora Como mi celular Es Apple Y mi computadora Es Windows Yo no puedo Hacerle AirDrop A la computadora Así que uso Esa aplicación Para enviarme cosas A mi computadora Luego tengo Un folder Que se llama Travel Donde tengo Uber InDriver Globo Y Hugo Globo y Hugo Yo lo uso mucho Para mi tienda Closet Outlet Para enviar Los paquetes A las personas Que me compran Y Uber InDriver Lo uso más Para cuando Me quiero mover De sitio a sitio Porque Yo no sé manejar Si No sé manejar Entonces Uso esas aplicaciones Para moverme Uber Sobre todo Cuando yo estaba En la universidad Yo creo que yo le di A esa gente Millones de pesos Porque literalmente La tenía que usar Todos los días Para ir de mi casa A la universidad De la universidad Para mi casa Todos los días Y cuando empecé A trabajar La usaba Del trabajo A la universidad De la universidad A la casa Entonces He gastado mucho dinero En Uber Realmente De nada Uber Sponsor me Patrocíname Llámame Allá abajo Está mi correo Escríbeme Luego tengo VeryFit Pro Que es una aplicación De un reloj Que yo tengo Que te cuenta Los pasos Y todo eso Entonces Esta es la aplicación Para tú ver Como que los pasos Tu corazón Cómo está Todo eso Luego tengo iMovie Que es lo que uso Para editar En el celular Luego en la computadora Uso otro programa Pero primero Cuando edito Los Yo no puedo hablar Cuando edito Los videos Primero Los edito En el celular En el app De iMovie Y luego Los termino En la computadora Tengo TikTok También pueden ir A darme follow Ahí está Paola Yaumot No tengo muchos followers Realmente Porque Yo lo uso Como para divertirme Yo hago muchos Bailecitos Y todo eso Pero si me quieren Dar follow Ahí está Tengo 11 drafts Yo soy de la gente Que graba TikToks Como en avanzado Y después lo voy subiendo De chin en chin Entonces ahí tengo Varios drafts Luego tengo Un app de finance Donde tengo Una aplicación De un banco Aquí en República Dominicana Que no la voy a abrir Porque no le tengo Que dar payola A ellos Publicidad gratis Luego tengo Zoom Que seguro Todos ustedes Saben lo que es Es como el nuevo FaceTime Es lo que Hemos usado Toda esta pandemia Para hablar Con nuestros amigos Compañeros de trabajo Todo eso Y lo diferente Que tiene de FaceTime Es que Zoom Tú puedes hablar Con mucha gente Al mismo tiempo Y nada Ahí está Y por último Tengo Bumble Bumble es Una aplicación Como decir Tinder Es una aplicación Para citas Pero Yo no lo bajé Para tener citas Porque obviamente Estamos en medio De una pandemia Lo bajé Porque Bumble Tiene un área De Bumble BFF O sea como Bumble Mejor amigo Donde tú puedes Conocer gente Y ser amigos No dije Para tener citas Incluso En Bumble BFF Solo te salen Personas De tu mismo sexo Así que si yo Lo fuera a usar Ahora Solo me saldrían Mujeres Porque es como Para tú tener Una mejor amiga Y lo bajé Y nunca lo he usado Realmente O sea Lo bajé Y nunca lo he abierto Porque Tengo que poner Como que elegirme Las fotos Y todo eso Y no sé Como que no he tenido Tiempo Así que literalmente Lo voy a abrir Ahora Por primera vez Exacto Ahí está Como que Me está pidiendo Que O sea Que si lo quiero Usar con Apple O si lo quiero Usar con Facebook O si lo quiero Usar con mi celular Ahí pueden ver Que literalmente Nunca lo he usado Pero debería Porque me gustaría Ser más amigos Y ya Esa es mi última página Tengo De fondo Una foto Que dice You go girl A mí me encantan Los quotes Que dicen You go girl En la computadora También mi fondo De pantalla Dice You go girl Como que eso Me anima Cuando yo lo veo Así Miren Ahí You go girl Me encanta Ah ok No se enseñó Porque cuando uno Bloqué el celular Se acaba el screen record No se hizo El screen record Patita Ay Señor Que susto Yo pensé Que no se me había Hecho el screen record Porque yo bloqueé El celular Literalmente Yo iba a llorar O sea No iba a llorar Pero Me iba Me iba a quillar un poco Porque Eso toma un tiempo Grabar eso Y si no Yo iba a tener que Volver a grabar Todo el video Que bueno Bueno nada Esto fue como Un poco estresante Tengo el corazón acelerado Eso es Todo lo que tengo En mi celular Este es mi cover Y también tengo uno Que es rosadito Sencillo Y nada Eso fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Aquí debajo Suscríbete Aquí Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Bye Gracias por verlo No es No es No es No es Que button Y activa la campanita Para que no te pierdas Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita